Dragon Ball Devolution Modo Historia Parte 3 El Capitán Ginyu nos estamos acercando a la batalla contra el Emperador Freezer Esta vez Goku logró... Ginyu logró robar el cuerpo de Goku Tenemos que vencerlo para devolverle su cuerpo a Goku original ¡Oh, hop! Dejamos a... Dejamos a... Lies Oh rayos Krillin No 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 Krillin va a morir, no 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 puedo permitir que eso pase Ah tiene que cambiar de cuerpo No me quieres pero voy a tener un cuerpo de Krillin, de todas formas El sacrificio de Nail Oh si, oh si, dice que fue un aparecido en el caño Tiene un ataque especial, no? Tiene un rayito láser, a ver A ver si me sale No, como salía esa? Ah, ya salió No, 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 no Ya se debilitó Me acerco, me acerco Le pego Le pego Frisa Queens La ira de Frisa Mmmmm Puede que esta sea la parte en la plumilla navegueta La vegeta Es un salto Vegetta Oh, oh rayos Team One Wins Fuerza de combate un millón Oh rayos acaba de evolucionar Hayrows T outro Ahora es más grande MmM La segunda forma se lo que tiene que ir con la puerta ¿Dende? ¿Por qué está Dende aquí? Ok, no puede lanzar aquí Ataca, Dende, ataca, ataca ¿Dende? ¿Dende? Ganamos El cuarto guerrero Señor Picoro llegó a Namek ¡Qué padre! Esto se fusionó con Namek ¡Tú bien! Esto es divertido Bohan, enójate Anthony, gojane Bohan le pudo hacer frente a Hillsen en su seguida la forma ¡Eso, Han! ¡Miri! Listo Ah, claro, me había olvidado del ataque de Picoro ¡Ah, cancosa! ¡Oh! Ganamos Gracias al señor Picoro ¡Oh, rayos! Volvió a evolucionar ¡Ah, su cara! ¡Ah, es muy rápido! ¡Gracias! ¡Virginia! ¡Wirginia! ¡Virginia! 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 Oh, rayos, si es muy veloz. Vamos a matar a una Vegeta, claro. Ya sé que Vegeta es un segundón, pero se puede admirar la forma en la que... Bueno, su constancia en las peleas, en su entrenamiento principalmente. ¡Gohan! ¡Eso, Gohan! Ahora sí, el Goku. ¡El Goku! ¿A poco ya mataron a Vegeta? Sí, es cierto, Vegeta ya se había muerto. ¿Qué? Yo no quiero... ¿Cuándo hice la Hikidama? Bueno, ya que... Rayos. El Super Saiyan Legendario. ¡Koku! Y ahora soy un Super Saiyan Legendario, que padre. Pelean, 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 pelean. ¡Koku, tú puedes! ¡Eso! ¡Por atrás! ¡Oh, oh! ¡Ese debilito! ¡Koku wins! La explosión de Namek, y nos queda un minuto y medio para terminar esta pelea. ¡Krizo usa su máximo poder! ¡Fuerza, Goku! ¡Puedes, Goku! ¡Oh, lanción de Super Saiyan! ¡Listo! ¡Por fin vencimos a Freezer! Y seguiremos con la saga de los androides. Pero antes... Ok, antes nada, solo... ¡Suscríbete!